De sumo riesgo además, sabemos cómo le pegan los brasileños desde esa distancia. Quiero imaginar que va a ser un zurdo, ¿verdad? Debería ser para un zurdo, mirá, de acuerdo con el perfil, no del número 9 Bebeto ni del número 5. ¡Qué digna! El 17, Edagio. Puede ser Bebeto también. Renato. ¡Bebeto! ¡Gol! ¡Gol del Flamengo! Bebeto, Flamengo 1, Estudiantes de la Plata 0. ¡Qué bien! Decía muy bien recién Walter Nelson. Fíjense, amaga de diño, viene corriendo, sin embargo Bebeto, era para un zurdo. Bebeto le pega y la pone en el ángulo. Un gol espectacular de tiro libre de los brasileños. Todo aquello que uno supone. 12 de Trenquelauken. 9 de Río Gallegos. Lateral para el Flamengo. Bebeto. Troviani. Insúa. Troviani. Gizzi. Gizzi. ¡Gol! ¡Gol! Estudiantes de la Plata. Gizzi. 14 minutos. ¡Empata el partido frente al Flamengo! ¡1 a 1! ¡Qué buena pelota de Troviani! Poniéndola para Oscar Gizzi. El derechazo de este que venía acompañando. Volantes que llegan por sorpresa. Y en la primera llegada franca, combinada. En una muy bonita maniobra. Y ganada entre Insúa, Troviani.